Están limpiando las hundias, están maquitando chichos. ¿Qué pasa con eso? No siente, y el ángel no puede decir lo que nosotros somos. Yo le aseguro que si este lugar, este altar se abriera a todos los demonios que caíeron de los cielos, a todos esos ángeles que caíeron de la gracia del Señor, yo le aseguro que si Dios les perdonaría a ellos su pecado, a los ángeles, ellos entraron a este lugar y lo tomaron en el fuego y lo echaron para el fuego y se vinieran a recibirse a este altar, porque ellos saben, el testigo de Eís. Y nosotros que tenemos esta gran misericordia, en vez de por la gracia y por la gran fe, alabado sea donde el Señor, y esta gran salvación de Dios viva, y esta esperanza del Señor, ni queremos hacer un intento de llegar al lugar, de alabarle y glorificarle a Él, y brincar y saltar, para que los santanoteados hijos tengan que un temor grande, porque ellos saben el destino de ellos, que está reservado para ellos, es el lugar de la oscuridad, es el lugar de fuego, es el lugar donde van a ser lanzados, en el último tiempo, que ellos saben, alabado sea donde el Señor, y dicen, y esta gente, ¿qué pasa con ellos? Si nomás supiera el destino nuestro, si nomás supiera que nosotros no tenemos la gracia de Dios, no tenemos la oportunidad de arrepentirlo, no tenemos la oportunidad de ya tener herencia, en vez de incontaminada, una herencia incorruptible, ellos lo saben, amén, alabado sea donde el Señor, yo tuviera una paz, y del diablo, y su demonio, yo tuviera dentro de su lugar, para que entiendan noche y día, amén, amén, porque saben,